Porque nosotras conocemos nuestro cuerpo íntimamente, sabemos que a veces el problema es la falta de lubricación. Pero ahora, tengo Softlub. Softlub es un gel lubricante vaginal, hecho a base de agua, la más pura fuente de hidratación. Transparente e inoloro, no irrita mi piel, ni mancha mi ropa. Y es de los expertos de Zico. Softlub, mi mejor aliado. Softlub de Zico, lo más íntimo del placer.